De acuerdo a los más recientes datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, en 10 años el número de muertes de mujeres por cáncer de mama se ha incrementado en un 21% en la comarca lagunera. Un total de 104 mujeres en la laguna han fallecido a causa de esta enfermedad. Dentro del periodo del 2012 al 2022, los picos más altos de la incidencia se registraron en el 2015 con 107 muertes y el 2019 con 116, cerrando el 2022 con los 104 decesos ya mencionados. Encontramos que 6 de cada 10 mujeres que fallecieron tenían estudios de nivel básico, es decir, tenían primaria o secundaria. Podemos afirmar que la falta de educación también mata. En cuanto a la mortalidad por edad, las estadísticas arrojaron que el cáncer se puede presentar en etapa joven, ya que un 8% contaba entre los 30 a 39 años de edad, un 13% de 40 a 49 años, un 18%, entre los 50, 59 y un 28% entre los 60 a 69 años de edad. Grisel Danguiano, Meganoticias. 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 Gracias.